Ojo pues, alerta. El Sena Comunica va a adjudicar este miércoles 20 de diciembre otro escandaloso contrato por 78 mil millones de pesos lleno de cuestionamientos y enredos, entre ellos denuncias de falsedad en firmas. Hay tres proponentes, dos que son grandes compañías, una canadiense y otra mexicana, y la otra una colombiana de muy baja capacidad. ¿Quién va a ganar? Todo apunta a la colombiana. Van a contratar los servicios de una plataforma de aprendizaje virtual tipo e-learning LMS. El proceso comenzó en agosto, pero solo en noviembre publicaron pliegos definitivos, que fueron objeto de cambios abruptos, con las que puse a evitar que esta licitación incurriera en la hoy regla Petro. Si hay un solo proponente, se revoca los procesos. Bajaron los indicadores financieros 10 veces, el de capital de trabajo del 0,10 al 0,01 y el de patrimonio del 0,20 al 0,02. También eliminaron aspectos que promovieran adquirir de servicios tecnológicos de última generación. Comnos Online es la firma colombiana, cuyo patrimonio es de apenas 726 mil dólares, frente a la canadiense D2L, con un valor en bolsa de 500 mil millones, y la mexicana Territorial Live, con alta participación en el mercado de Natal y presencia en Estados Unidos. Partners del Año en Educación por Microsoft, y cuya sucursal en Colombia tiene patrimonio de 13 mil.2 millones de dólares. ¿Y cuál es la denuncia de falsedad? Más tarde les cuento. Grave denuncia, Melquisedec Dórez.